Para anunciar placas solares, ropa de trabajo, una fiesta o un evento solidario se recurre al uso de la mujer con connotaciones sexuales. Lo hacen las cuatro campañas que hemos nominado en esta edición del peor y más machista anuncio del año. Los consumidores pueden ya votar, elegir el peor de los peores en la página web facua.org peor empresa y creemos que es necesario seguir llevando a cabo estas iniciativas. Son ya 13 años en las que lo estamos haciendo para fomentar la crítica hacia esa publicidad reprobable, lamentable en la que se recurre al machismo y se perpetúan estereotipos que deberíamos tener ya absolutamente en desuso. Gracias por ver el video.